No sé cuántas veces hice estupideces Lo que viste no es lo que parece, parece Tú rompiste en llanto, tampoco es pa' tanto Sí salí a jugar pero fue un rato, un rato Me enfurece cuando me pregunta quién es esa Me desvisto cuando me parece Igual que tú me porto mal pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo, así estoy mejor Así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes, no me aguanto Juego pero a ti te quiero tanto Tú eres igual, no lo vas a negar Algunas cositas no las queremos contar Ay, 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 oh Me acostumbré que así es el amor Ay, 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 oh A veces ella y a veces soy yo Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo, así estoy mejor Así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprendes? Si nos conocimos haciendo lo mismo Vamos más de frente que aquí no hay inocente A quién le mentimos y así nacimos Me enfurece cuando me preguntas quién es ese Me desvisto cuando me parece Igual que tú me porto mal, pero a veces, a veces Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo, así estoy mejor Así estoy mejor Cuanto más conozco el amor Más quiero a mi perro Cuanto más conozco el amor Más quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Más quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Más quiero a mi perro